El teléfono suena y nadie lo contesta Y yo solo en silencio me paso las horas mirando el reloj Creo que te olvidaste de lo que me juraste Esa tarde que se quedará para siempre dentro del corazón Y quisiera gritar que te quiero y que siempre te dé amar Y que todos escuchen mi grito y dolor Y si alguien llega a preguntar Le diré que te quiero y perdí para siempre tu amor Hoy he perdido un amor y no verla será mi castigo Dentro de mi corazón vivirá para siempre conmigo Hoy he perdido un amor se me fue no me tuvo confianza Dejo herido el corazón, solitario y sin una esperanza Y quisiera gritar que te quiero y que siempre te dé amar Y que todos escuchen mi grito y dolor Y si alguien llega a preguntar Le diré que te quiero y perdí para siempre tu amor Hoy he perdido un amor y no verla será mi castigo Dentro de mi corazón, dentro de mi corazón Dentro de mi corazón vivirá para siempre conmigo Hoy he perdido un amor se me fue no me tuvo confianza Dejo herido el corazón, solitario y sin una esperanza Hoy he perdido el corazón, solitario y sin una esperanza Hoy he perdido un amor y no verla será mi castigo Dentro de mi corazón vivirá para siempre conmigo Hoy he perdido un amor se me fue no me tuvo confianza Dejo herido el corazón, solitario y sin una esperanza Dejo herido el corazón, solitario y sin una esperanza Dejo herido el corazón, solitario y sin una esperanza Dejo herido el corazón, solitario y sin una esperanza Dejo herido el corazón, solitario y sin una esperanza Gracias por ver el video